Le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca se iba a repetir. Me rojo el corazón cada vez que me tengo que ir porque he estado con ella casi todo el tiempo. Como si estuviéramos viviendo un episodio de la telenovela rebelde, pero en la vida real. Este fin de semana hubo tremendo desencuentro entre Roberta Pardo y Mia Colucci, como de costumbre. Esto sucedió después de que Dulce María y Ana y respectivamente le hicieran un homenaje al grupo RBD en distintos conciertos. Todo el asunto inició cuando Dulce María, a través de su cuenta oficial de Twitter, se quejó de que la persona que maneja la cuenta de RBD en Twitter la ignorara y no hiciera eco del homenaje que ella hizo durante su aparición en los 2000 Pop Tour, que se llevó a cabo el día viernes en la Arena Ciudad de México. El tuit de Dulce María dice lo siguiente Lástima que no sé quién maneja las redes de RBD oficial, pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación rebelde y de los 2000. En fin, gracias a las más de 25.000 personas que recordaron y cantaron con nosotros. Que ha tenido mil invitaciones y que aceptó la mía. Por su parte, la guapísima Anaí apareció como invitada especial. En el concierto de Karol G, Anaí y la bichota Adueto cantaron la inolvidable canción Sálvame. Ustedes prepárense porque vamos a llorar juntos esta noche en México. El domingo 12 de junio por la mañana, la cuenta de Twitter de RBD compartió el mensaje que le intérprete Karol G. Envió en esa misma red social a Anaí, agradeciéndole profundamente el momento que ambas vivieron juntas en el escenario. El mensaje inicial de la conocida bichota decía lo siguiente Te amo Anaí, te amo de la forma más pura, más real y genuina. Hoy cumpliste mi sueño y el de toda una generación. Ese escenario esta noche fue completamente tuyo y mi corazón también. Gracias. La cuenta oficial de RBD retuiteó ese mensaje y escribió ¿Quién más sigue reviviendo ese momento en su cabeza? Porque yo soy super fan, super fan, super fan. De igual manera, la cuenta de Twitter del ex grupo publicó la respuesta de Anaí. Contestándole el mensaje a Karol G, muchísimos medios de comunicación nacionales hicieron énfasis en que la cuenta de RBD lo único que hizo fue mandar a la goma la participación de Dulce María en el 2000 Pop Tour. Yo no sabía porque llevaba 11 años y decía, no sabía si la gente iba a responder. De esta forma, después de varios días de sus presentaciones, la cuenta de RBD por fin hizo mención de la participación de Dulce María. En su concierto del viernes en la Arena Ciudad de México. Como era de esperarse debido a todo este escándalo. Justo como en la telenovela se hicieron dos bandos, Tim Dulce María y Tim Anaí. Lo cierto es que muchas personas siguen diciendo que por sí solos, RBD puede hacer una gira de conciertos y tener demasiado éxito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.